... Poner a los bebés en contacto con el arte... ...es el objetivo del programa Al Museo con Bebé... ...una iniciativa del Museo Caja Granada... ...para fomentar la creatividad... ...y la participación en actividades culturales... ...para familias con bebés... ...de entre 6 y 36 meses. La idea es como acercar un poco a las familias al mundo del arte... ...esta propuesta es de juego libre... ...en principio la idea es que no se dirija... ...la propuesta sino que cada peque pueda explorar. Crear un punto de encuentro entre familias... ...donde sea también desde una visión intergeneracional... ...que se puedan juntar abuelos, papás, mamás, tías, hermanas con peque. Una de las actividades es esta, Universo Sensoriales... ...un espacio en el que adentrarse a jugar... ...en instalaciones artísticas... ...inspiradas en algunos artistas para que bebés y mayores... ...conozcan su obra de cerca... ...y puedan experimentarla con todos sus sentidos. El objetivo es despertar en ellos, a través del juego... ...la curiosidad, la atención por la creación... ...por los detalles, por las sensaciones. En esta ocasión la elegida es Sheila Hicks... ...la fabulosa artista de Fiber Art... ...que permite a las personas participantes... ...adentrarse en su universo textil. La excusa es el arte, entonces elegimos a un artista... ...y ahí pasa todo, una interpretación propia de ese artista. Es una artista fabulosa de Estados Unidos... ...que trabaja mucho con los tejidos... ...coge fibras, coge a veces lana virgen... ...o trenzados muy sencillos y lo lleva a gran escala... ...y hace instalaciones gigantes. Al final se trata de generar vivencias estéticas... ...que impliquen los diferentes sentidos... ...para acercar el arte a todas las personas... ...los más pequeños tienen la oportunidad... ...de formar parte de la obra... ...de sumergirse en ella, de habitarla y de transformarla. ¡Gracias!